Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Bueno, les hablo nuevamente desde la ciudad de Milán en Italia Estoy aquí en la plaza dentro de un castillo La verdad que no sé cómo se llama este castillo Pero que es muy bonito, de hecho me llaman la atención esas torres Porque parecen las mismas torres que no encuentran las fichas de un juego de ajedrez Pero bueno, lo que les quería decir era lo siguiente Hace algunos días publiqué un video en el que comentaba lo feliz que estaba Porque llegamos a 250 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube Para mí eso es un hito y estaba feliz, emocionado Realmente para mí era imposible hace algún tiempo Llegar a pensar que podíamos llegar a esos números Porque no creo que yo sea el que mejor comunica O el que mejor se expresa frente a la cámara No soy periodista, no tengo habilidades comunicativas Ni sé manejar temas técnicos, audiovisuales o bueno Y que alguien sin experiencia como yo llegué a este nivel de audiencia Pues me tenía feliz, la verdad, porque era un número que no me lo esperaba Como digo, hace poco tiempo Sin embargo, dentro de los comentarios de ese video Me encontré alguien que me dijo lo siguiente Que es el típico comentario tóxico, mente pobre Me decían, Angelo, tú comenzaste en el 2012 Te tardaste 7 años en llegar a 250 mil suscriptores Y bueno, yo lo único que atiné a responderle a esta persona Es que nada que sea bueno es fácil Y nada que sea fácil es bueno Que es mi respuesta típica Porque realmente las cosas que valen la pena Generalmente requieren un proceso de maduración Y siempre hay excepciones para la regla Es decir, hay personas que llegarán al nivel en el que yo estoy Llegarán en dos meses O en un año O en seis meses Pero no es el caso de todo el mundo Y por supuesto no es mi caso Sin embargo, esto sí que me dejó pensando en lo siguiente Miren, porque yo creo que este es el gran error de la mayoría de nosotros Es una regla Que las cosas buenas necesitan un tiempo de maduración Y que ese tiempo de maduración no es tan rápido como en general todos quisiéramos Pero por ser regla Para ser regla siempre tiene excepciones Y la excepción es que en todo sector, en todo deporte O en toda actividad económica Siempre hay un Usain Bolt O un Rafa Nadal O un Roger Federer O un Michael Jordan O un Leonardo Messi Pero todos no lo somos Es decir, yo no soy ni el Messi, ni el Jordan Ni el Federer de estos O sea, yo soy alguien normalito Que sencillamente intenta transmitir De manera, a través de un video Su experiencia Y de esta manera intentar que Otras personas no cometan los mismos errores ¿Cuál es el error? Que todo el mundo se fija es En este resultado rápido Que solamente logran personas que son excepcionales Y que existen Y no se dan cuenta que La mayoría requerimos ese tiempo de maduración Y que si lo tenemos lo suficientemente claro Estaremos dispuestos a vivir con tranquilidad Y a vivir de manera feliz Y de manera constructiva ese proceso Y yo les voy a poner algunos ejemplos Yo creo que era un comentario venenoso Cuando me decía Te tardaste 7 años en llegar a 250 mil suscriptores Y hacía ver algo que para mí era un triunfo Lo hacía ver como un fracaso O como el resultado de alguien que va muy lento por la vida O el resultado de alguien que realmente es que no da pie con bola Pero yo les digo lo siguiente Miren, por ejemplo Que son ejemplos personales también Yo tengo una hija de un año Y nosotros con mi esposa Tardamos dos años en quedar embarazados Dos años Por supuesto existe el tiro fijo Que lo intenta la primera y quedan embarazados O están los que no quieren tener hijos Y nunca han estado juntos Y que han embarazados Eso existe Pero yo con mi esposa Después de decidir que queríamos ser padres Tardamos dos años Dos años de intentarlo De intentarlo De intentarlo Y de incluso llegar a creer que nunca íbamos a ser padres De hecho Yo tengo que confesar que en muchas ocasiones Yo he llorado pensando que no iba a ser padre Pero he llorado en silencio O he llorado en privado Porque mi esposa también la pasó muy mal Pero yo delante de ella nunca le llegué a decir Sí, no Pienso también que no vamos a poder hacerlo Que no vamos a poder llegar a ser padres Yo ya siempre, a ella siempre, en frente de ella siempre decía No, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Esto es como todo en la vida Las cosas buenas demoran un poquito más Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Pero en privado yo había momentos en que Decaía, desfallecía Y yo pensaba Diosito Santo Nunca voy a poder llegar a ser madre No lo voy a poder hacer Y me sentía mal por mi Pero también mal por ella Porque ella Por estar conmigo no podía ser madre Porque el problema era más bien mío No era un problema de ella Era un problema biológico Pero era más mío que de ella Entonces ella por estar conmigo no podía ser madre Entonces me dolía muchísimo no poderle dar Eso que ella quería y que yo también quería por supuesto Pero yo seguía porque yo sentía que Tener un hijo era como emprender Entonces que Yo siempre lo he dicho porque lo creo firmemente 100% seguro que lo vas a lograr Si no desfalleces Si lo sigues intentando Si te quedas hasta el final Y en esta ocasión en el tema del terreno O igual Yo decía Vamos a seguir intentándolo Intentándolo Es un tema de probabilidades Es decir Por ejemplo Supongamos que yo Tengo problemas de fertilidad Y que solamente hay un espermatozoide Entre 10 millones Que es capaz de fertilizar un óvulo Es uno entre 10 millones Pero yo tengo que seguir intentándolo 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 Hasta que ese uno pase por el aro Y nos dé la felicidad Es cuestión de probabilidades El éxito son probabilidades Y es 100% seguro que lo lograremos Si lo seguimos intentando Hay otro ejemplo que se me hace Que es también un ejemplo personal O es una anécdota personal Y es el tema de la bolsa Yo comencé en bolsa cuando tenía 24 años Y solamente comencé a ganar dinero a los 28 Solamente comencé a tener resultados a los 28 ¿Qué quiere decir esto? Que fueron 4 años de una travesía por el desierto Que fueron 4 años sin lograr nada Que fueron 4 años donde en muchas ocasiones Incluso aguanté hambre Física hambre No tenía ni para el autobús Yo iba a la oficina de traje y corbata Y muchas veces me iba sin desayunar O muchas veces no almorzaba O muchas veces no comía Pero yo seguía estudiando, trabajando Estudiando, trabajando Estudiando, trabajando Estudiando, trabajando Porque yo estaba persiguiendo un sueño Estaba persiguiendo una meta Y estaba persiguiendo un objetivo Fueron 4 años ¿Cuánta gente es capaz de aguantar 4 años? ¿Cuánta? Muy pocos Por eso es que cuando uno lo logra El resultado es tan grande Porque muy pocas personas Se atreven a quedarse hasta el final Y los pocos que nos atrevemos a quedarnos hasta el final Nos quedamos con un pastel gigantesco Porque somos muy pocos Entonces fíjate que Lo que me ocurrió con YouTube Que fue tener Yo comencé a tener verdaderamente resultados en YouTube Después de 3 años de haber comenzado Es decir, 3 años grabando y publicando Sin lograr nada 3 años grabando y publicando Sin tener suscriptores Nadie llamaba, nadie escribía Nadie comentaba Nadie le importaba Los pocos que comentaban Decían que eso era una mierda Que esos videos tenían mal audio Que el video tenía mala calidad Que había problemas con la luz Que yo repetía muchas frases Que era muy malito frente a la cámara Y yo seguía Yo seguía Porque claro Cuando tú tienes éxito en algo Tú esto lo comprendes Que tú tienes que seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Hasta quedas con la tecla Entonces cuando tú ya lo haces una vez Eso lo extrapolas a otra cosa Y en mi caso Yo tuve éxito en bolsa Y ese éxito La forma en la que lo logré O el proceso que tuve que atravesar Lo extrapolé al tema de YouTube Y eso que me ocurrió con la bolsa Y con YouTube Lo extrapolé al tema de quedar embarazados Y tener un hijo Ahora La pregunta mía es O lo que La cuestión es Ahora que yo tengo una niña de un año ¿Ustedes creen que a mí me importa Que tardamos dos años en tenerla? Me importa cero Porque lo que importa Es el resultado Lo que importa Es el logro Lo que importa Es sentirte como el campeón Que eres cuando te quedas Lo que importa Es tener el carácter Y los cojones Para atravesar el temporal Para atravesar el valle de la muerte Para atravesar desiertos Y lograr lo que te has supuesto No me importa Eso es anecdótico Y de hecho Observen que yo ahora Esto lo cuento riéndome Cuando acabo de decir Que había momentos En que desfallecí Y me ponía a llorar Porque creía Que no iba a poder ser padre Y que no le iba a poder dar A mi esposa La felicidad de ser madre Entonces fíjate que Después cuando tú lo ves En retrospectiva Tú lo cuentas entre risas O lo cuentas como un chiste Es una anécdota No importa Porque cuando lo logras Ya eso no importa Igual yo ahora Cuando miro hacia atrás Todo lo que Los cuatro años De atravesar el desierto En bolsa De picar piedra De hacer tantas cosas Que no daban resultado Y yo ahora tengo dinero Puedo viajar Tengo libertad económica Hoy es lunes Estoy aquí Conociendo este castillo Increíble En Milán Que es una ciudad Increíble Fantástica Ustedes creen Que a mi me importa Haber picado piedra En bolsa Ustedes creen Que a mi me importa Haber aguantado hambre Mientras lograba el resultado Ustedes creen Que a mi me importa Haber atravesado Tantas dificultades Superado tantos Tantos obstáculos Y haber enfrentado Tantos problemas En bolsa Antes de Siquiera comenzar A ver una luz Al final del túnel A mi no me importa Porque es anecdótico Y de hecho Los problemas Son esos Son esos escalones Que te Son esos peldaños Son esos escalones Que te permiten Subir Que te permiten Ir a las alturas Que te permiten Ir hacia arriba Lograr el objetivo Y lograr tus resultados Los problemas Son escalones Los problemas Son peldaños Así es como Debemos ver la vida Y así Esa es la actitud Con la que tenemos Que enfrentar Con la que tenemos Que enfrentar Todas estas cosas Que nos pasan Como seres humanos Y por último Ustedes creen Que a mi me importa Haber pasado Tres años En Youtube Sin haber crecido Por supuesto Que hay aprendizaje Y uno ahora dice Bueno si hubiera hecho esto Hubiera sido más rápido Si hubiera hecho lo otro Si de pronto Hubiese tenido un mentor En Youtube Desde el principio Si hubiera sido Más imaginativo Más creativo No sé Si hubiera tomado Clases de edición O clases Para hablar Frente a la cámara O lo que sea De pronto Hubieran podido hacer Muchas otras cosas Pero fue un proceso Que yo tuve que vivir Pero a mi no me importa Porque ahora Tengo una comunidad Increíble De 250 mil personas En Youtube De 200 mil personas En Facebook Y de casi 55 mil personas En Instagram Es una comunidad Donde todos nos ayudamos Y donde yo intento Aportar mi granito de arena Y es una comunidad Increíble Fantástica Muchos de ellos Se han convertido En clientes De Experion Muchos de ellos Incluso Se han convertido En mis colaboradores Gente que añade valor Dentro de la empresa Y muchos de ellos También se han convertido En amigos míos Entonces a mi no me importa Haber tardado tanto En llegar a 250 mil Suscriptores En Youtube Cuando nosotros No tengamos nada bueno Para decir No lo digamos Cuando no tengamos algo Constructivo Para aportar No lo digamos Cuando no tengamos algo bueno Que decirle a los demás No lo digamos Cuando no tengamos algo Que haga sentir mejor A los seres humanos Que nos rodean O que nos rodean Cuando no tengamos algo bueno Que decir O algo reconfortante Que decirle a las personas Que nos rodean Pues no lo digamos No seamos mente pobre No seamos tóxicos No seamos personas De las que todo el mundo Se quiera alejar No seamos venenosos No le quitemos No le intentemos Quitar la alegría A las personas Por el resultado Que hayan obtenido Aplaude el resultado Aplaude el logro Aplaude el mérito Aplaude la constancia Aplaude la disciplina Aplaude y aprende Porque seguramente Personas Por ejemplo Con mi tenacidad Personas con mi disciplina Personas con mis resultados Seguramente Son ese tipo de personas Las que necesitamos A nuestro alrededor Ya sea como amigos Como mentores O como personas Que sean capaces De comprender El camino que nosotros También queremos Recorrer Bueno No me quiero Demorar más Seguireis Olgando de este castillo En Milán, Italia Muchas gracias A todos por la atención Nos vemos Hasta la próxima Como siempre Si este video te ha gustado Pulgar arriba Y compártelo En todas tus redes sociales Si eres nuevo En nuestro canal No olvides suscribirte Y hacer clic En la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Si tienes algún tema Que tenga que ver Con las finanzas Con el trading Con las inversiones O con el emprendimiento Por favor Escríbelo Abajo En los comentarios Recuerda también Realizar nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás En la descripción De este video Me despido Muchas gracias Por tu atención Nos vemos En un próximo capítulo Si eres nuevo En nuestro canal Suscríbete De este lado Si deseas Seguir disfrutando De nuestro contenido Haz clic De este lado Se hace la pendeja Cuando encuentro En el canal No quieren estar A mi lado